¡Aguas! ¡Hermano, hermano! No pasa nada. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¡Ah, a su madre! Saqué un pedón, hermano. Dije, perdón, ya me voy a ir de aquí. ¡Ay, hijo de su perra madre! Eh, ¿dónde me salgo, hermano? Ya me quiero ir de aquí, wey. Bienvenidos a Un Radar Más. Hoy nos encontramos desde uno de los hermosos fraccionamientos que tiene Vidusa dentro de las más de 88 mil casas que tiene en Monterrey y su área metropolitana. 88 mil casas en las que viven más de 350 mil familias. Hoy, Vidusa nos va a permitir, nos va a otorgar el privilegio de descubrir qué es lo que hay detrás de la construcción de una casa en la que probablemente vives o has visitado. Acompáñenme porque no, no es magia lo que hay detrás de esto. Es puro trabajo, pura cultura de trabajo en una empresa 100% regiomontana. Acompáñenme a descubrir qué es lo que hay detrás de cada una de las casas, Vidusa. Y no, no puedo estar solo para eso. Me acompañará una experta en la materia. ¿Ya listo yo? Eh, no. Necesitas chaleco y casco si quieres dar el recorrido en la obra. Tin, 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 tin. Arky, Blanca, estamos frente a una cuadrilla de albañiles. ¿Qué están haciendo? Ubícame en tiempo y forma. Ahorita estamos haciendo muros de contención. Esto nos sirve para... Para evitar que si llueve, pues todo se vaya a la fregada, ¿no? Todos están impermeabilizados. Esto nos ayuda a que no se filtre agua hacia los muros ya de la casa terminada. Y ahorita nos están haciendo el armado que va dentro del muro de contención. ¿Puedo ir con estos vatos ahí? Claro, claro, adelante. ¿Qué material es este, hermano? Con el que estás poniendo... Ay, güey, esa placa... Ay, Dios, te ayudo. Ahí voy, ahí voy, carnal. ¿Qué onda? ¿Qué material es? Perri. Perri. Perri Ellis. Perri Ellis, sí. Sí, se llama Perri. Perri. Ok, ¿y de qué está hecho, hermano? ¿Es como metal? ¿Una aleación de qué o qué? Es metal, metálica. ¿En serio? Sí jala. No se abre, no pasa nada. No pasa nada, o sea, ¿y esto qué le van a poner? ¿Cemento después? Eh, sí queda igual como aquella que ya está puesta allá. Mezcla. ¿Ya tienes rato jalando en vidusa? Ya tenemos rato. ¿Está chido? Pues sí. Tienes que reportar chivo como quieran en la casa, ¿no? Sabía. Tienes que reportar allá con el chivo, hermano, ¿tú también? Sí, soy mandilón. Este, carnal. O sea, ellos lo huelen, ¿verdad, güey? Ellas tienen un sexto sentido en el que saben. Las cabronas. ¿En qué te lo puedes llegar a gastar para que se caguen? ¿Qué es lo que más le molestaría? ¿Guamas o morras? En guamas. ¿Alguno que no esté casado? A ese. Todos son bien mandilones. Por eso se casan, güey. Qué prisa hay, carnal. Para que te traigan a cien con él, güey. Ah, pues está sabroso. Pues estás carito, vato. Tú podrías estar... No, hasta el chile, güey. O sea, tú podrías estar con vatos, agarrando el pedo, güey. Con morritas. Pero como quiera, pues podemos salir a tomar, ¿no? Ah, o sea, si eres de los Ojo Alegrones. Salí a papá. ¿Está difícil entonces hacer este pedo, hermano? Pues no. Para el que sabe, sí, está de volada. Son como las diez y media de la mañana. ¿A qué horas más o menos sales? A comer a la una y ya directo para el hogar ya a las seis. ¿Y qué comen aquí? O sea, ¿se hacen sus taquitos también? No, pues cada quien trae su lonche. ¿Lo comparte, no? Obvio, sí, sí. ¿Hay rapiña de lonche? Pues sí. Sí, sí, sí. Ahí voy. ¿Se roban los lonches, güey? A ver, se está quejando aquí a mi compadre. Se está quejando que hay robo de lonches, Arqui. Dice que hay rapiña. A ver, voy con la Arqui Blanca porque... ¿Hay rapiña de lonches? Más que sea vidusa. Se controla porque hasta yo les quito. Bueno, este muro de contención para saber qué función tiene aquí en un fraccionamiento vidusa. Bueno, el muro de contención nos ayuda a nivelar las cargas que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos prototipos con sótano y prototipo de tres pisos. Entonces, eso nos ayuda a mediar la carga que viene desde arriba o la que va a soportar el sótano hacia arriba de la vivienda. Hacer las cosas bien, ¿verdad? O sea, planear de acuerdo a lo que se va a desarrollar aquí y no hacer las cosas al ahí se va. Me llama la atención porque los chalecos, el color, lo tienen tan organizado que indica la función que tiene cada quien, cada pieza, cada colaborador en vidusa, Arqui. En supervisión tenemos los chalecos azules, tenemos los mayordomos también identificados, tenemos a la gente de urbanización y pues a todos nuestros colaboradores. ¿Pueden traer una limonada? Yo la quiero mineral. ¿A qué te refieres con mayordomos? Los mayordomos de la obra son los que nos ayudan a realizar los procesos tal y como deben de ir. Hey, el mayordomo. Ahorita vamos a conocer a los mayordomos, ya me intrigué. Pero por lo pronto... Miren este descarado. Estamos en plena obra y este güey se puso a ver las estrellas. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Es usted un topógrafo, ¿no? Es un mayordomo aquí de urbanización. ¿Qué es lo que hace un mayordomo? Platíquenos a todos los que ven radar. Andar por delante en lo que es todas las instalaciones de tuberías de agua, drenaje, alcantarillado, nivelación de taracerías. ¿Por qué se puso a ver las estrellas, jefe, usted? Hay mucho trabajo como para ver las estrellas y el acomodo de los planetas, ¿no cree? No, estamos checando los niveles de la taracería. ¿Eso le sirve? ¿Es una herramienta de trabajo eso? Así es. ¿Puede enseñarnos a usarla? Ahí estoy leyendo uno sesenta. ¿Le da la distancia a la que está? Sí. O sea, lo plano que está el terreno, la elevación. Guau, 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 guau. Nunca había usado uno de estos, los veía. Esto no es que nada es para sacar la nivelación, para tener lo que es la guarnición, para la base y trabajar lo que es la calle. O sea, ¿usted podría decir que hay niveles? Sí, o sea, son las nivelaciones del nivel que está ahí en la calle, para la salida del agua, que no se vaya a estancar el agua aquí. Lo dejo que siga siendo lo que es tan importante para los desarrollos y para los fraccionamientos. Dios me lo bendiga, jefe. Estamos en la siguiente etapa, cimentaciones. Parece que están cavando. Tengo como noción, no sé si son zapatas o así le llaman en esta onda. Pero acá está el Inge César, que es el mero mero sabor ranchero. César Leija. ¿Qué son estas? ¿Son zapatas? Son zapatas, así es. Ya tiene, ¿verdad? Sí, así es. Ando bien, ando bien. ¿Esto para qué se hace? Ahí es donde van a ir los cimientos, las columnas. Así es, son los apoyos que generan para lo que es la vivienda, ¿verdad? Siempre nos basamos aquí con las maquinarias para llegar al suelo resistente, ¿verdad? Ok. Para llegar en base a la mecánica de suelo, revisamos la profundidad y ahí es donde nos cimentamos. Básicamente como cuando uno está haciendo el amor, ¿no? O sea, si topa, es donde topa, ¿no? O sea, el suelo pélvico, ¿no? Así es, ahí ya, ahí llegas y te acabo. Y con un grito te lo hacen saber, ¿no? Carnal, ¿me enseñas ahí a manejarte la palanca? A ver, ahí voy. Por eso es importante lo de las botas, te dicen, bota de casquillo, haz caso, cabrón. ¿Qué onda, güey? ¿En verdad sí es complicado? No, aquí no es nada complicado. ¿Esto hace cuánto lo haces? ¿Desde hace cuánto? 22 años. ¿No han cambiado las máquinas? ¿No te has vuelto obsoleto o algo, carnal? No, no. ¿Sigue siendo el mismo mecanismo? Sí, igual. A ver, préndela, échale. Después, vamos a ver qué... Ahí la pones qué. A ver, bueno, vuélvela a poner ahí. Te voy a mover la palanquita. Tu guíame. Esta es para levantar y esta para agarrar. Ok. Acá subes. Subo. Aguas. ¡Hermano, hermano! No pasa nada. ¿Estoy bien? Está bien, está bien. ¡Ah, su madre! Saqué un pedón, hermano. Dije, perdón, ya me voy a ir de aquí. ¡Ah, hijo de su perra madre! Eh, ¿dónde me salgo, hermano? Ya me quiero ir de aquí, güey. Inge, sabes el orgullo que me da a mí, mi estimado Inge, el presenciar, el poder dar testimonio del esfuerzo que ustedes le ponen porque, insisto, más de 88 mil familias gozan hoy viviendo en una casa construida por Vidusa. Esto fue, entonces, cimentaciones y ¿qué sigue? Lo que sigue a nosotros ya es a lo que es levantar las viviendas, ¿verdad? Los firmes para ir avanzándole a lo que es la losa. Muy bien. Vamos al techo, la losa, la placa, uno de los procesos más difíciles en la construcción. ¿Cuál techo? Pues te lo voy a enseñar. Vamos a verlo. Estos que vemos atrás son puntales, y es que Vidusa es una empresa socialmente responsable y también comprometida con el medio ambiente. Ya para eliminar el exceso de madera, la deforestación, utilizan puntales de metal que son reutilizables. Esto también le da mayor solidez y estructura a la losa, al techo, a la placa. Y así ya no usas tanta madera. Sí se sigue utilizando, como pueden ver, pero ya no en exceso. Bien por Vidusa. Bueno, aquí esto es un arma de dos filos para los albañiles porque sí sabemos también dónde se gasta en el chivo. Pues es en los tuburios. ¡Ay, wey! ¡Martín! ¡Martín! ¡Hey! ¿Dónde estás, Martín? ¿Puedo subir por aquí? Ok, ya se ha escalado esto. Estaba tirando yo mi rollo de que los puntales son mejor que la madera. Una, evitamos la merma y el exceso del uso de madera. ¿Por qué le ayuda la estructura? ¿En verdad le da más soporte? Sí, tiene más soporte, tiene más fuerza. Oye, abajo los... ¿cómo le llaman los condones o cómo se llaman? Puntales. Puntales. ¿Parece table, carne, en la casa? ¿No se te antojó? Más falta la muchacha. Es que sí se antoja porque también uno le da la madre al chivo en el table, ¿no? ¿Se sabe? Sí, sí, ahí se gasta uno. Tú no, tú no, tú eres la excepción. Yo soy serio. Pasamos entonces a aquella parte, ¿verdad? Claro, ahí es donde estamos colocando todo lo que es la plomería. Como las tripas, digamos, de los intestinos de la casa, lo importante. Estas son las columnas que para eso se hacen, las zapatas, ¿no? Así es, columnas, zapatas, que son los apoyos donde recibimos... ¿Cómo dijo zapata? Tierra para quien... Para quien la trabaja. Es correcto, Inge. Prefiero vivir de rodillas que... ¿Cómo dijo? Ah, caray, ese sí no me la sé. Prefiero morir de... Vivir de rodillas. De cabeza. De cabeza, me como un taco. Rodillas. De rodillas te pido. Si es colmillo, pues no te he olvidado. Ah, no, este güey, me quiere agarrar al pedo. ¿Cuándo vamos al guateque o qué? Yo quiero hacer ese pedo, güey. Este es el equipo de maniobras. Medidas de seguridad siempre en Vidusa. Aquí me voy a poner. Tú dale, eh. Mira pechugao, ching. Eres el elegido. Ay, güey. Tengo que confesarles que me dan mucho miedo a las alturas. Una vez me iba a tirar del bongi y me arrepentí, pero cuando me dijeron que no me iban a devolver el dinero, pues por culo me aventé. Ay, mamá. Me dan miedo las alturas aquí. Usamos bomba de hormigón que nos ayuda a manipular mejor el concreto, el vaciado del concreto, pero también el manipulador apoya. O sea, en palabras sencillas, para que se les meta el agua esta casa, está en chino. Está cabrón. Bajar. 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 Hay un mayordomo que tiene 22 años trabajando en Vidusa. Vamos a ver cuál es la clave, porque también es jefe de muchos de los albañiles que vemos aquí, o la gran mayoría. ¿Tienes 22 años aquí en Vidusa acá? Son muchos, Tacho. ¿Son muchos? ¿No te has aburrido, hermano? ¿Por qué? Pues es mi segunda casa. Yo entré de 16 años aquí. ¡Bien, Tacho! ¿Y qué? ¿Haciendo así albañilería? De abajo, desde ayudante. La meritocracia también te ha hecho estar como un mayordomo, que es un puesto muy importante en Vidusa y valorado, muy valorado. ¿Qué es lo más chido de trabajar en Vidusa, carnal? ¿Pues qué? Pues echarle ganas y... Es la tercera persona que me dice echarle ganas, como que es una cultura de trabajo muy marcada, ¿no? Así es. Excelente, mi Tacho. Pues mándale un mensaje a los que van empezando en Vidusa. A los que llevan un añito, dos, tres. Que le echen ganas, porque hay gente que entra un mes, dos meses y no aprende nada. Para aprender hay que seguirle. Y desde abajo, ¿no? Ya vieron que son muchos procesos y muy importantes. Todos y cada uno de ellos. Los carpinteros son pintorescos. Son carpintorescos. Jajaja. Un juego de palabras que acabo de inventar. ¿Cómo está esta onda de la carpintería? Ven, carnal, platica conmigo. Ya está el bueno, aquel que está allá. ¿Quién es el bueno? ¿Es el que trae las maderas? Es el que tiene madera para esto. Es una broma, ¿no? Tienes una madera para esto. El chon. ¿Cómo le dicen? El chon. ¿Por qué el chon? El panochon. Déjame hoy con el chon. ¡Chon! Ah, ven, el cuartito de los albañiles, ven. El famoso vestidor de los albañiles. Este no es como el de los deportistas, no es como el del club ejecutivo. Este es un verdadero vestidor de albañil, papá. ¿Qué? ¿Qué necesita un vestidor de albañil? Nada. Prácticamente bloques. Eso es todo lo que necesitan, ni siquiera un gancho para colgar la ropa. Ellos sacan un alambre e improvisan. ¡Chon! Carnal, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo está la onda? ¿Hasta dónde hay que poner? 13 hiladas para arriba. ¿13 hiladas? ¿Qué es eso? Es que a veces hablan en un idioma que yo no... ¿Hiladas? Se le llama hilada. ¿Hilada? ¿Una hilera? Una hilera es lo mismo. Ahora, ¿cómo hacer que pegue bien? ¿Cuál es la clave? Echarle mezcla y rejuntarlo. ¿Esto qué tiene, jefe? ¿Cuál es? Arena y cemento. Agua. Este ya viene preparado, ya no la traen así ya preparadita. ¿Pueden enseñar a hacer uno? Primero hecho mezcla, ¿va? Generoso. Más o menos. Sin miedo, sin miedo. ¿Y luego dónde va la mezcla? Ahí viene, está en la mano. Pero es de lado. Es así. Aunque caiga adentro. Es un despapalle. Parecía arroz, parecía arroz con leche este pedo, jefe. Ok, ahí vamos. Proceso correcto de... Ah, no, man. ¿Qué onda con este vago, wey? ¿Qué onda? ¿Te saltaste las clases o qué? Es pura práctica, ¿verdad? Hombre, ve nomás este pinche velocidad con la que pone. ¿Eres el chon, tú? No. ¿Allá dicen que eres el chon? No, pues hay que hacer algo. Bueno, chon, dicen. Allá está el chon, chon. A ver, a ver. Ya me dio miedo. No, es que si me quito yo a lo mejor te vas para allá. ¿Y si me quito yo a lo mejor tú te vas para allá? Es que quitas en la mara orilla. ¿Estamos en riesgo? ¿Estamos en riesgo? Un poquito para acá. No pasa nada. Jefe. Gracias. Labor terminada. Arqui, estamos ahora en el proceso cronológicamente. El que sigue es el de los detalles. La fachada, el yeso, los pisos. Aquí vamos a ver a piseros, yeseros, que son ocupaciones fundamentales. Claro, y muy finas. Tienen rato acá, ¿no? Porque son varias etapas de obra. Sí, tenemos varias etapas. Como viste anteriormente, pues obviamente toda la obra gris. Aquí ya es el acabado. También tenemos el cierre de vivienda, que ya es para entrega al cliente. Bueno, y es una maravilla encontrarnos irónicamente con un cliente que está viendo la casa en esta etapa en la que se encuentra, que son de detalles. ¿Por qué le interesó venir a verla antes de que esté ya finalizada, jefe? Ahorita para ver el espacio de la cocina, porque ya estamos comenzando con el proyecto de la cocina integral. ¿Y qué es lo que le atrajo de un fraccionamiento vidusa, si no es indiscreción, jefe? O sea, ¿por qué dio aquí? Estuvimos buscando desde hace varios meses alternativas para cambiarnos a la zona de Cumbres. Y dentro de todo lo que vimos, porque vimos mucho, nos llamó la atención el precio. El precio también. La relación costo-beneficio. La relación costo-beneficio. Aquí la ubicación, las salidas que tiene. ¿Dónde van a ser las carnitas? El asador, ¿dónde? Ya lo está viendo. ¿Aquí qué va a ser? ¿Dónde estamos? La cocina. Esta es la cocina. ¿Qué le gusta que le hagan de desayunar, jefe? Un huevitos rancheros. Un huevitos rancheros. Divorciados. A la barbilla, ¿no? Acá hay algo particular también, porque pues les había comentado que estos desarrollos se dan por etapas. Y desde hace más de 10 años se está llevando a cabo este que está en Cumbres. Todo Puerta de Hierro, insisto, es de vidusa. Y aquí hay una señora, pues que ya hizo negocio con permiso de vidusa. Y le vende aguas, papitas o cualquier tipo de botanita a los albañiles. Imagínense cómo le va parte. ¡Laura! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cuántos años ya en vidusa? Voy para 15. 15 años en vidusa. ¿Contenta? ¿Feliz? Contenta. Aquí trabajando. ¿Qué te toca hacer? A ver, platícame cuál es tu función en vidusa. Porque eres del equipo de cierre. Eres una pieza clave. Claro. A mí me toca cerrar los detalles finos. Pintar manchas. Si hay algún detallito chiquito, cerrarlo con yeso. Y pintar. Que todo se vea. Que sea uniforme. Ahorita estoy haciendo las rosetas. Están abiertas donde nada más las pone el eléctrico y yo las cierro. Ahí por ejemplo veo que... Mira, ya te torcí. Ya te torcí. No, no. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ah, ok. Todavía no llegas aquí. Se empezaron de aquí para abajo. Pero esto, por ejemplo, me lo vas a... Me lo vas a tapar todo. Y si quieres unas papitas con salsa. Ah, también tengo tiendita. A ver, por favor, llévame la... No frío. Cigarro suelto, mendiga, ya vi. Eh, pues ya me informaron. A ver. Mira la colación. Cheto del dulcería San Jorge. Ay, de estas papas de aire. Ah, esta papas de aire es fantástica. Chicho pirata. Estas papitas también. Oye, hasta polvosas están, pero qué rico a esa vez después del turno, ¿no? Me compran a la una. Pero para después, ¿no? Y a las tres ya traen hambrita y me mandan pedir. ¿Ellos comen a las once, doce, echan taquito ahí al...? No, ellos almuerzan en la mañana cuando llegan. Sí, ya cuando les da hambrita como a las tres, tres y media. Laura, queremos unas papitas, queremos un durito, unos cacahuates. ¿A ti te gusta el durito? No. ¿No te gusta el durito? ¿Con frijoles, crema? Vamos. ¿Qué estabas pensando, qué? Me gustan las papitas. Ándale. ¿Recomendarías a otras señoras en lugar de andar vendiendo tandas que se vengan a jalar? No, pues que se vengan a trabajar. Está excelente el ambiente. Es que luego andan ahí con piramidales, que si la flor. No, no, que pidiendo, no, que se vengan a trabajar. No, no, pónganse a jalar. Tienen que ser luchistas, ¿verdad? Bien, me gusta. Echarle para adelante como dicen todos los demás, ¿no? Claro que sí. ¿Tienes hijos? Tengo cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Ay, pues suma, saliste. Sí, sí. Buena para... Sí, pero... Buena para coger. Yo también tuve para llevar a mi mamá también, porque yo tengo tres hermanos. Salió buena también. Salió buena también. Para coger. ¿Te puede dar un toque haciendo eso, carnal? No tiene luz ahorita. Ah, todavía no hay. ¿Y no te quieres dar un toque saliendo? Sí, ¿cómo no? Allá al fondo, esa casa que vemos allá es del sorteo de la siembra cultural, el tradicional sorteo que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León y que me debe una casa. Le compré más de 200 boletos entre prepa y carrera. Y acá, otra casa del sorteo de la siembra cultural. Y también, dato muy importante e interesante, es que todo fraccionamiento vidusa, absolutamente todo fraccionamiento que sea de vidusa, tiene una cancha de fútbol sintética. Y está increíble, la neta. Las amenidades también son un pilar de los fraccionamientos vidusa. Distintos diseños de parques, áreas verdes, áreas comunes, hasta asadores. Nos encontramos en distintos sectores, hay albercas también comunes. Y es que cada desarrollo de vidusa se adapta al contexto que el fraccionamiento le exige. Mi querido Cristian, asesor de ventas, ¿desde hace cuánto tiempo en vidusa? Seis años. Tú normalmente estás en esta zona, te dijeron, ten pino colorado. O sea, la calle, tenla tú para que tú la desarrolles con los clientes, ¿no? Sí, sí, me dijeron, ten pino colorado para que te la acabes. Carnal, ¿me vas a hacer el proceso como es? Soy una señora de 34, es mi segundo hogar, le puse ya todo el esfuerzo. Empecé y amarré con mi esposo cinco años ahorrando para un fraccionamiento como este. Me llamo Mari Carmen. Algo que me interesaría primero saber como señora Mari Carmen, Cristian, es pues el tamaño. ¿Cuántos metros cuadrados tiene mi nueva casa? Fíjate, tenemos varios prototipos de vivienda y tenemos desde 301 hasta 357 metros cuadrados de construcción. Y tenemos 144 metros de terreno. Porque una cosa es la construcción, otra es el terreno. Pero ya vamos viendo que de construcción sí es una casa grande. Sí, es una casa enorme. Pues entonces esta es la cochera, tiene un pequeño... Sí, tiene un pequeño almacén. Para guardar todo tipo de herramienta, puede ser la bicicleta del morro. O sea, cosas, caben cosas. Cualquier cosa. Ya hemos visto que la casa tiene dos entradas. La de la cochera por donde está el cuarto de servicio y las escaleras para subir. Y puedes subir inmediatamente también por la entrada principal, ¿no? Ya decides tú, de acuerdo a tus invitados, los puedes recibir por aquí o por acá. Ya es al gusto. Si ves, este tipo de casas ya cuenta con un plafón en la parte de arriba. Diseños de iluminación, veo escenarios. Ya cuenta con eso, ya no tienes que comprarlo a toda parte. Aquí es el área de la sala. Esta es la cocina, correcto. También vemos que es algo que priorizan también, que se tenga una bonita vista al cocinar. Acá vemos la lavandería, ¿verdad? Tiene una salida hacia un balconcito. Y viendo nada más cómo juegan los niños en la cancha sintética. Mira, desde acá se ve. O bien, si andan aquí paseándose. Acá vemos también una preparación para el boiler. Ya sea este boiler de paso o hay muchos también que compran su boiler grande, ¿verdad? Pues si fuera de paso también, pues cómo la calienta el agua. Si viene de paso el boiler nada más. Pues tiene que quedarse. O sea, no puede venir de paso nada más. Ok, sí, se tiene que quedar. Una buena broma. Estaba bromeando aquí. Un patio súper grande donde puedes hacer una carnita asada sin problema. Que haces un banquete, hermano, ve. O sea, te la entregan para que también tú le metas una parte de tu diseño. Que eso sabemos también el cliente es único, es singular. Sí, sí, sí. Porque tú puedes diseñarla de la manera que tú gustes. Vamos a la parte de arriba, ¿no? Que sería el tercer piso. Esto es una estancia, digamos. Una estancia con una vista muy padre. Aparte ya cuenta también con su plafón. Eso hace que tenga más iluminación la casa y puede ser una sala de cine. Y un proyector, Cristian, así. Ya aprovechando el plafón, pues pones algo que baje automático. O sea, ya si te quieres pasar de lanza. Un proyector 4K, ¿no? Sí, claro. Y aparte, pues unos silloncitos de esos reclinables. Pero, hermano, me estás antojando bien denso. ¿Qué película verías tú aquí? La de 50 sombras de Grey. ¿Secreto en la montaña? Esa tú la verías con mi compadre, el fotógrafo. Esta es... No, pues, wey. La principal todavía mucho más grande. También con plafones en la parte de arriba. Una vista fenomenal. Y con su baño vestidor. Este tiene, me imagino, su closet completo, ¿no? Mira. Puro closet. ¿Qué closet es una casa de Juárez esta, compadre? Yo creo que es un fraccionamiento completo, hermano. Me busco a todos mis amigos de Juárez que los quiero mucho. A los posesionarios también. ¿Te parece si nos salimos del closet? Claro que sí. Uy, baño con vidrio transparente, hermano. Es un gran baño. No, no, no. Si le abro, sí sale, ¿verdad? Ah, ¿todavía no está el agua? ¿Cómo no? Ya ves. Este hijo de la chingada ya me está... Muy bien. Ok, estamos bajando ahora a la primera planta que es donde entras por la cochera, ¿verdad? Es correcto. Y aquí en la parte de abajo está el cuarto de servicio. Sí, bueno, aquí podría... ¿Tiene que medio baño? Baño completo. Baño completo, ¿verdad? Aquí entonces podría ser el cuarto en donde entrando recién de la casa, pues puedas incluso dejar cosas o algo, ¿no? Sí, en determinado momento si no tienes la señora de servicio, que seguramente sí la vas a necesitar porque es una casa muy grande. ¿Me estás diciendo huevona? No hago el naceo en mi casa, ¿eh? Yo soy Mari Carmen y soy una señora bien, bien pulcra. Yo no soy de las que tiene hijos y los educa la muchacha, los educo yo. Después de la tremenda friega, taquitos de huevito. Mira, mandaron, mandaron, mandaron pollito, mandaron frijolito que acá... Eh, le dieron en su madre al guiso, va. Luego luego fueron por la carne, ojetes. Acá papita, eh, un hueso. Oh, si estos huesos arrasaron, pues ¿qué me van a dar, güey? Eh, ¿cuántos te echas? ¿Cuántos, cinco taquitos? No, hombre, con unos diez. Bueno, vamos a ver en otra construcción. Estos, güey, no dejaron nada, güey. Se pasaron de lanza. Eh, rol en un taquillo, no será así. Ya, rol en un taquillo, jefe. Por favor, mira, acá mandaron huevito con papa. El pollo no puede faltar, ¿verdad, jefe? Traes un pollito. Eh, también frijolito. Galletas saladas. Pues échame un taquito, ¿no? De huevito. Eh, aquí vamos a echar taquito. Aquí me despido de un gran radar en el que aprendimos muchísimo de lo que hay detrás de una gran compañía. De las que fortalecen el estado. De las que son pilares en la industria de la construcción y la vivienda. Vidusa. Y felicidades también, me adelanto, porque están por cumplir 47 años. Si usted tiene la oportunidad de ir con un asesor de eventos a que le dé un recorrido por una casa vidusa. Y puede entender todo lo que hay detrás de ella. Le va a encantar más cerrar el trato y mudarse a un fraccionamiento vidusa. Y ahora sí, carnal. Vamos a darle. Aprovecho, eh. Ese pinche taco. Puedes ir a esos lugares de San Pedro Mamadores. Y no te dan un pinche taco que te sepa a esta gloria, a esta belleza. A la pinche salsa. Es habanero que te...